¿Dónde son inmigrantes? Bueno, siempre la pérdida de las vidas de cualquier persona son lamentables y nosotros estamos para apoyar y para lamentar la pérdida de cualquier vida humana en esta ciudad y en cualquier ciudad del estado y del país. Recomando el tema del migrante fallecido el día de ayer, ¿se tiene alguna respuesta del gobierno federal para hacer frente a esta crisis migratoria? Bueno, ustedes saben que la crisis migratoria, el problema de migrantes aquí en nuestras ciudades de la frontera es un problema que ha sido importante porque los municipios de la frontera no contamos con recursos para atender esta situación y entonces tenemos que tomar de otros recursos para poder apoyar a la situación migrante. Y bueno, lo mismo, seguir trabajando tanto con el gobierno federal como el estatal para poder seguir apoyando esta situación en donde nosotros nos hacemos cargo de todos los jóvenes, donde los mandamos a sus ciudades también con recursos municipales, donde los atendemos, con medicinas, con ropa, con alimentos. Y bueno, seguir trabajando en esta problemática que yo creo que es una problemática que aunque concierne predominantemente al gobierno federal, pues nosotros estamos siempre dispuestos a apoyar.